¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Batita, que te cansaron! ¡Corre! ¡Por ti! ¡Por ahora, con! ¡Venga, mamá! ¡Ah! ¡Pero, como! ¡Oye! ¡No me acabo! ¡Oye, no me acabo! ¡Se acabaron en la farmacia! ¡Llegan el miércoles! ¡Dale! ¡Oye, dale! ¡Venga, píjalo! ¡Vaya, tan! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar aquí! ¡Mu, vamos a tres! ¿Qué comió la comida esta mamá? ¿Qué comió la comida? ¿Qué comió la comida?